¿Va a viajar a Panamá? Prepare su visa de turismo. Aquí entenderá cómo visitar nuestro país. Panamá tiene tres formas de visa de turismo. Estampada, autorizada y aquellos países que no requieren visa de turismo. La visa estampada para aquellas nacionalidades que deben acercarse al consulado de Panamá en sus propios países y obtener un estampado para visitar nuestro país. La visa autorizada es una visa de seguridad nacional y debe esperar a recibir la autorización para poder viajar a Panamá. Pero esta visa requiere muchísimas comprobaciones del motivo de la visita, quién será responsable de usted, cuál va a ser su sustento económico. Y finalmente existen aquellos países en que Panamá le ha dado cartas abiertas para poder viajar solo con su pasaporte, sin necesidad de permisos para ser turista en nuestro país. Ya resuelta la visa de turismo. Esto es lo que tiene que tener presente al momento de viajar a Panamá. Uno debe tener un pasaporte vigente con un mínimo de seis meses. Debe mostrar un boleto de ida y vuelta. Solvencia mínima para entrar a nuestro país de 500 dólares. El oficial migratorio también tiene la potestad de pedirle el voucher o la reserva de hotel donde se va a hospedar en nuestro país. Esto es todo lo necesario para ser turista en Panamá. Bienvenido a nuestro país.